¿Qué es lo que se hace a nivel de nuestro sindicato? Como siempre, o no debería ser así, pero pasa, estamos con esta situación de un posible envío al seguro de paro de algunos trabajadores y a su vez algunos incumplimientos que venimos teniendo con esta empresa en particular por el uso excesivo de la herramienta a la hora esta, en la cual estamos en total desacuerdo porque uno de los puntos de discusión para el próximo convenio va a ser la reducción de la jornada. Mal podríamos nosotros como comité de base estar de acuerdo con que los compañeros fuera del horario normal de trabajo de 8 horas permanezcan adentro del centro de trabajo, sino que lo que queremos es asegurarle la calidad de vida a los compañeros que cumplan con sus 8 horas de luna a viernes y se vayan a su casa a disfrutar de su familia o a hacer otras actividades. Nosotros vemos muy mal el tema de las horas extras, en esta planta se hacen aproximadamente un promedio de 2.000 horas mensuales. Nosotros sacando una cuenta muy por encima, sabemos que son una cantidad de puestos de trabajo importantes, que podríamos estar teniendo hoy aquí en Lifan, y mucho menos podemos permitir que haya un grupo de trabajadores enviados al seguro de paro cuando la empresa tiene esta demanda de trabajo. O sea que el tema es muy puntual y eso es uno de los temas de negociación. Si no se da, si la empresa dice, bueno no, vamos a seguir con este régimen, ¿ustedes tienen pensado alguna otra medida? Sí, nosotros le enviamos un documento ayer al Consejo de Salario, al Ministerio de Trabajo, le hicimos saber a la empresa que nosotros vamos por, la apuesta nuestra es que se garanticen los puestos de trabajo de estos compañeros. Estamos abiertos a escuchar todas las posibilidades que la empresa pueda plantear en cuanto al envío del seguro, rotación, pero tiene que estar garantizado que esta gente va a retornar a trabajar en algún momento. Obviamente tratamos de que se vean perjudicados económicamente lo menos posible, podemos hacer un seguro rotativo por dos meses, el sindicato también atiende la parte social y sobre todo de sus afiliados, estaremos haciendo alguna especie de coleta o alguna compensación económica para ver cómo ayudamos a estos compañeros, pero estamos un poco en eso. Si la empresa el lunes, este lunes que tenemos el Ministerio a la hora 11, lleva alguna respuesta positiva en este sentido, estaremos levantando el conflicto, si no, lo que vamos a hacer es acrecentar las medidas.